Mis amores, mis amores, esta gente me hicieron llorar, ay Dios mío, miren quienes están aquí, miren, 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 hola chicas y chicos, chicos, ella es la persona que yo le dije que iba a visitarme hoy, estoy sumamente complacida, feliz, porque es una persona de Dios, o sea, gente, gente sana, que me trajeron la palabra a mi hogar, ay, yo me siento tan bien, de verdad que sí, señor, esto pasa, es en vivo, esto es en vivo, y puede pasar cualquier cosa, miren, él es su esposo, el pastor Misael, y la hermosa esposa Noricelli, ya ellos se van, así que ya no le voy a dar más de mis suscriptores, oh, aquí está el señor Gerardo, Yo soy aquí también Muchachas, ya ellos se van, porque tienen que ir lejos, eh, yo contenta, hablamos, chicas, es una linda persona, chica, no me quiero ir, pero me tengo que ir, ay, qué emoción, yo soy gritona, tú lo sabes Noricelli, sí, yo sé que sí Bueno, hablamos ahora Buenos días, mis amores, cómo amanecieron, yo llena de energía, dándole muchas gracias a Dios, por este hermoso día, ay, Dios mío, estoy como regenerada, no sé, estoy como despierta, ay, Dios mío, tenía días que no me reposaba, Reposaba como me reposé el día de hoy, súper emocionada, súper contenta, estuve conociendo el día de ayer una suscriptora mía, eh, ya la vieron ahí que se la puse, eh, yo me emocioné mucho porque, Dios mío, me hicieron una oración en mi casa, me sentí tan contenta, Sentí la presencia de, del Espíritu Santo en mi casa, ay, Dios mío, me sentí tan feliz, de verdad, y miren, les voy a decir una cosa, chicas, nosotras habíamos, Estaban que iba, que no iba, que iba, que no iba, ay, Dios, tú tienes como unos temblores, qué es lo que le está pasando a esto, eh, entonces, al final ya fue, al final fue, porque, ya, ella había ido antes, a mi casa, a mi casa no, Ella vive en la Florida, había ido, a, había venido aquí, a Nueva York, y no, no nos habíamos podido conocer, porque, eh, en ese tiempo estaba la situación del COVID, eh, resultó con COVID, ay, señor, una complicación, Y ahora, eso fue, ya, como de chepa, de casualidad, porque, ya era, eh, muy noche, y, estuvimos, que va, que no va, ay, aunque al final pudo ir, y, y yo pude disfrutar de su presencia, son dos personas excepcionales, Enorizeli y su esposo, wow, qué bien nos sentimos, inclusive, Jay me dijo a mí, me dijo, amor, qué bien me sentí con la visita de, 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 Ellos, él se sintió muy bien, eh, por esta vía, le doy gracias, a Anorizeli, a su esposo, por haber estado en mi hogar, nosotros somos, ah, ay, Dios mío, Nosotros somos muy afortunados de tenerlos como amigos, o sea, para, para nosotros, ya ustedes pertenecen, a nuestra comunidad, comunidad de, de amigos, éramos amigos virtuales, ahora somos amigos, reales, Ay, Dios mío, qué emoción, ahora voy yo a ir para, voy a darme una vuelta por la tienda, eh, quiero ir a chequear algunas cosas, Jacqueline me hizo unos encargos, me dijo que, eh, eh, que chequeara, a ver si veía una, unas piezas, eh, para la decoración de su nuevo apartamento, allá en Italia, Ella está muy emocionada, chica, le hice, le dije, que me grabara el antes y el después, ella no me pudo grabar el, 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 el antes, eh, porque ya cuando yo se lo dije, ya era tarde, porque habían desmoronado eso, Pero, si ella me va, me va a grabar, cómo va a quedar su apartamento, eh, ya ella me mostró, y va a quedar bien lindo, según lo que ella me mostró, yo espero poder ir, ir allá, después que ella lo termine, vamos a ver cómo funciona, ay, Dios mío, esto sí está como un tembleque, vamos a ver cómo, cómo va la situación, eh, Eh, más adelante, para ver si podemos ir allá a pasarnos un tiempo. Ay, chicas, déjenme decirle una cosa, y ustedes no saben, que yo tenía una cita para hoy, yo tenía una cita médica para hoy, Y cuando yo comencé a hablar con ustedes, yo dije, me llamaron, me, 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 ahí en ese momento, recibo una llamada, y me dicen, eh, que yo no había confirmado una cita, con, eh, que no había confirmado la cita, digo yo, la cita, pero yo hace mucho que estoy esperando esta cita, muchacha, Ay, Dios mío, y ustedes no saben qué, si, si no me llaman, yo hubiese perdido la cita, ahora voy rapidísimo, así es que nada, le voy a informar, cuando yo salga de ahí, le voy a decir con lo que me salieron esa gente, así es que ya ustedes saben, deseenme mucha suerte. Chicas, aquí estoy, ya llegué, ay, mis amores, ya yo llegué, pero yo lo tengo que contar, ay, Dios mío, yo tengo que contarle lo que yo pasé, Lo que yo pasé ahí, en ese, en ese, eh, consultorio médico, oigan este cuento, yo fui porque me fui a hacer una, un físico, yo fui a hacerme el físico, Entonces, aproveché para decirle que a mí me estaba picando los oídos, como una comezóncita en los oídos, era como, cuando a uno le pica, que le come el oído, Yo cogí un hisopo y comencé ahí a rascarme, a rascarme de los dos lados, yo tengo un problema, muchachas, y es, que yo soy una persona, que yo soy, eh, yo me fijo, yo me fijo, a lo mejor eso está mal, no sé, no es que me fijo, Sino que mis ojos siempre se van para allá, no sé por qué, yo le miro las orejas a la gente, entonces, yo le miro las orejas a la gente, hay gente que siempre tienen los oídos sucios, por ahí, y por dentro, entonces, Ay, Dios mío, yo veo las orejas a la gente así, sucia, o sea, a cierta gente, yo le veo las orejas sucias, entonces, yo pienso que mis orejas tan sucias también, Y yo vivo limpiándomelo, porque yo no quisiera que a mí me vieran las orejas sucias, ay, Dios mío, porque es que cuando uno es así, uno tiene que cuidarse, para que entonces uno no ande con las orejas sucias, entonces, Se me ha cogido, porque a mí, de por sí, me da como, eh, la caspa de la cabeza, me cae a veces en las orejas, y por eso yo trato de tener más cuenta, para que no se me vean las orejas sucias, y me la limpio, Dice Jay, digo yo, amor, mira, yo tengo una comezón en las orejas, dice, en los oídos, dice, el de que, ah, eso es que es tan sucia, digo yo, sucia no es que es tan, porque yo me la limpio, Es como un mes, muchacha, que tengo en esto, bueno, Y, ay, Dios mío, mi matica, ay, ay, digo, estoy como, parece que, eh, la anda así, porque yo privo de, de, de cosas, de pechito afuera, Entonces, muchacha, eh, le digo al médico, bueno, me está haciendo varias cosas, me está analizando, preguntándome cosas, y me dice, que, bueno, ya terminó de hacerme la pregunta, y lo que yo quería hacerme, Le digo, mire, yo le dije que quiero que me chequeen los oídos, bueno, me lo chequea, cuando me está chequeando los oídos, muchacha, me dice, me dice, espérate un momento, Ay, Dios mío, cuando ese hombre me dijo, espérate un momento, yo dije, hmm, como que esto está chivo, y fue y buscó a otra, a otra doctora, cuando busca a la otra doctora, Ella viene y me jorunga el oído también, y me está jorungando el oído, digo yo, ay, Dios mío, ¿qué será? Bueno, cuando se van a ellos dos, o vienen con otra doctora, y la doctora también me está jorungando los oídos, ay, Dios, ya yo estoy en pánico, Pero ustedes saben lo que es un pánico extremo, ya yo tenía un pánico, que, que yo decía, Dios mío, y que es lo que yo tengo en los oídos, Ya yo me estaba imaginando tantas cosas, porque nosotros somos así, ay, Dios mío, yo estaba pensando, yo, ay, Dios mío, ¿qué será lo que yo tengo en los oídos? Ay, Dios mío, ¿qué será? Y ella mirando y buscando, y me agarraban y me jalaban la oreja así, como para que me letaricaban, y yo, ay, Dios mío, ¿qué será, Señor Jesús? Bueno, cuando la doctora se iba, digo yo, eh, doctora, una pregunta, ¿hay algún problema con mis oídos? Ella no me entendió bien, y le dice la muchacha, eh, que, que si ella tiene, ella entendió como que si yo, ella tenía, como que si yo tenía, como así, ella entendió como que yo le dije que yo tenía un problema con los oídos, y digo, no, que si yo tengo algún problema en el oído, le digo que si yo tengo algún problema en el oído, porque ya han pasado tres personas por ahí, a mirarme los oídos, entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando con mis oídos, y dice ella, di que, no, 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 tú no tienes ningún problema, lo que pasa es que el primero que vino, a que te estaba, a que te miró, dijo que había visto algo en el oído tuyo, entonces, nosotros vinimos para mirar a ver qué era lo que tenía en el oído, pero tú no tienes nada en tus oídos, tú no tienes nada, todo está bien, digo yo, ay, Dios mío, pero cualquiera se muere en la vípera, señores, ay, Dios mío, porque tú estás, entonces, eso fue un desfile, mirándome las oídos, y yo me asustaba que una chiva, yo dije, ay, Dios, pero, ay, Señor, líbrame, Padre, porque miren, cuando a uno le dan una mala noticia, miren, debe de ser bien fuerte esa situación, ay, Señor Jesús, y yo estaba, miren, que yo, yo, cuando yo salí de ahí, yo me revisé, porque yo dije, milagro, adiós, yo no me he sacado, ay, me ensucié, Dios mío, claro, porque dígame de ese susto que yo pasé, ay, eso fue un susto extremo, claro, oh, ellos no pueden hacer eso, asustar a uno de esa manera, regozo a que a uno le dé un, le dé un simposio, y uno caiga tieso, ay, no, 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 eso no se hace, esto no se hace, la que son doctoras, que son mi suscriptora, no le den noticia así, como a lo seco, a lo paciente, porque uno se puede caer muerto de tiro.